El Palacio de Congresos de Alicante acoge una cita muy especial, la celebración de la IX Gala de la Salud, un evento donde la Unión Profesional Sanitaria de Alicante, más conocida como UPSANA, reconoce la labor de los profesionales de la salud más destacados. Creo que es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la dedicación que le dedicamos en el día a día a todos los profesionales sanitarios. Luchamos por cuidar, por curar y por tratar todos los problemas relacionados con la salud, tanto física como mental. El acto, patrocinado por Banco Sabadell, este año concede su premio especial a todos los profesionales sanitarios que entregaron sus vidas y pusieron en riesgo su salud durante la pandemia. Uno de los premios más importantes recayó sobre un gran profesional de la enfermería. Este premio viene a suponer reafirmar que la vida colegial está viva, que es una entidad, la de los colegios, que de alguna forma sabe reconocer la labor que se desarrolla, lo que desarrollan aquellas personas que se involucran en su vida y que deben de seguir así. Ha sido nuestra alma mater del colegio, lleva 40 años de trayectoria colegial y profesional y lleva el colegio en sus venas. Cada colegio reconocerá la labor de sus colegiados, por lo que se concederán un total de 11 premios. Además, este año se conceden los premios al título póstumo a Iris Carrasco y a Carmen Esther Collado. Por su parte, el Colegio de Enfermeros de Alicante ya espera con impaciencia a la próxima edición. Tengo de decir que como colegio de enfermería recogemos el testigo porque en la siguiente gala seremos los presidentes encargados de la siguiente gala.